Ana, Ana, Ana. Hola, James. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Gracias. ¿Cómo te puedo ayudar? I have this thing that I really, really like. It's a cool thing. And in English, we call this an hourglass because the sand takes about one hour to go to the bottom. How do I say hourglass in Spanish? Hourglass en español es reloj de arena. Okay, hourglass is a sandcloth. ¿Puedo verlo? Sure. Here you go. Oh, es muy lindo. ¿You like it? Me encanta. Yeah, it's very, very special. Es lindo. I know, I know. Toma. No, that's okay, that's okay. If you love it, I would like you to have it. Oh, gracias. Lo cuidaré mucho. Me encanta. Es muy bonito. Reloj de arena o hourglass. Hourglass, reloj de arena. Okay, cool. Oh, thank you, Anna. Thank you. Bye. 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 Gracias.